Hola, hola chicas y chicos Miren, nuevamente con otra recetita Miren, para latos, miren chicas y chicos Aquí tengo ya la naranjita La estoy haciendo hervir con canelita Miren, esto vamos a necesitar Yo ya adelanté un poco El juguito de la naranja ya la estoy haciendo hervir con la canela Miren, juguito de estas dos naranjas Las naranjas dulces de esta Vamos a utilizar dos de estas Yo ya tengo acá El polen La panelita Miren, y un poquitín de bicarbonato Ahora vamos a poner la panela Un poquitín de polen Miren, como ya está hirviendo Es muy buena esta para las dos chicas y chicos Miren Y ahora la pizquita de bicarbonato que es este La ponemos ahí La dejamos hervir un momentito Y ahí ya se deshace la panela y todo Y ya está listo Miren, esto es muy buena Tomenlo chicos en la noche y en la mañana Miren Para la tos Se la recomiendo Es muy buena esta Esta agüita aromática Miren La naranja hervida Con polen Canelita Y panela Miren Si ven Miren como queda Así que se la recomiendo Para la tos Así que chicos Compartan para llegar a más personas Y déjenme algo en los comentarios Miren Si ven Y así queda Así que ahora si Vamos a dejar que se repose un ratito Para tomar Saluditos chicos y chicos Y muchas bendiciones Para todas las personas que me ven Chao chicas y chicos Gracias